¡Suscríbete al canal! No he subido nada porque estoy esperando a que salga la versión 3.0 y por ello el vídeo. Esto que veis aquí es la versión temprana de un turn 3.0 que se puede obtener mediante las betas de Steam. Que la descripción dejo como conseguirlo y como activarlo para que podáis testearlo. Yo os digo que es una versión temprana, es una versión que no sirve para jugar. Es una versión simplemente para testear servidores, testear el editor porque ya tenemos el editor activo, etc. Y nada, testear. No pretendáis jugar con esta versión porque todavía faltan muchas cosas y hay mogollón de fallos todavía. Es una versión, yo os digo, temprana. Por eso es un vídeo informativo. No vais a ver ningún gameplay todavía. De hecho, no he subido ningún gameplay de un turn 3.0. Pero plenamente funcional, ¿vale? Porque cambian muchas cosas. Y nada, simplemente es un vídeo informativo. Os voy a mostrar un poquito las cositas que tiene así por encima. Pero yo, si os gusta el juego, os recomiendo que hagáis los pasos de la descripción, lo testéis vosotros mismos y ya está. Ya os digo que no juguéis con esta versión. Simplemente testear, ¿vale? Si sabéis qué juego es y lo tenéis y habéis jugado, tened en cuenta que si hacéis esto posiblemente perdáis las partidas guardadas. O sea, haced una copia de seguridad, ¿vale? Porque puede que las perdáis, ¿vale? Yo no estoy seguro de si las pierdo o no porque tuve que formatear el ordenador. O sea, que las perdí directamente. Entonces, y de ahí que todavía no haya subido ningún vídeo porque estoy esperando a que pase a la versión 3.0 para ya empezar de cero bien empezado. Ya tenemos activos los servers por aquí. Bueno, que me lío, me lío, me lío y no lo digo. Como veis, podemos ya meternos en servers tipo DayZ porque un camino que está tomando el juego pues es un poco un acercamiento, una mezcla, digamos, al DayZ. Tenemos caza, tenemos que recolectar madera, recursos para poder, la madera y todo eso para poder fabricar nuestros refugios si queremos, para empalizadas, etcétera, etcétera. Tiene muchas cosas y muchas más cosas que van a llegar. Tenemos coches, tenemos... es un juego, ya os digo, de supervivencia con zombies. Pero los gráficos son... pues yo no diría Minecraft, yo diría... de hecho no tiene nada que ver con Minecraft gráficamente. Pero sí diría pues un poco un lego, ¿vale? Las manos son... pues lo que son, dos cubos. Y nosotros somos un cubo y medio, ¿vale? Y tenemos la cabeza cuadrada y todas las cosas pues son como cuadrados, ¿vale? Entonces es un poco lego, ¿vale? No Minecraft porque no es un terreno generado con voxel ni nada de eso, ¿vale? Aquí las montañas pues son montañas, no son escalones, ¿vale? Pero bueno, eso para quien no lo conozca. Que no lo conoces, lo quieras probar, es gratuito. Es gratuito. Te metes con tu cuenta de Steam, si no te la haces, te lo bajas al juego y a jugar. Es gratuito. ¿Que quieres tener una versión premium, digamos, entre comillas? Pues te lo compras, que son 5 euros escasos y pa'lante. Yo me lo compré hace mucho tiempo porque el juego tiene pinta de ir evolucionando muy bien. Pues comentar. Servidores, ya tenemos aquí servidores. Ayer no estaba todavía activa la versión single player. Ya la tenemos activa. No vais a ver zombies, ¿vale? Zombies, no vais a ver zombies porque ya os digo que es para testear servidores y el editor y poca cosa más, ¿vale? Por eso el single player, pues evidentemente, ¿para qué quiere zombies si lo que vamos a testear son servidores, etcétera, etcétera? Así que más adelante, pues podremos disfrutar de más cositas. Ya os digo que es versión beta primera, o sea, testear y fuera, ¿vale? Si queréis jugar, pues no lo probéis. Simplemente, o sea, no probéis la versión beta. Probad el juego normal y fuera. ¿Que queréis probar la versión beta? En la descripción tenéis como, etcétera, etcétera. Para que veáis un poquito rápidamente las cositas y ya terminamos. Vamos a meternos en single player rápidamente y lo vemos así un poquito las cositas así, esperemos que... Ahí estamos, estamos de día. Este es el mapa de desarrollo que creo en el último vídeo. Todavía le faltan muchas cosas, como veis no hay zombies ni nada. Una de las nuevas armas. No tenemos todavía sonido de paso, no tenemos apenas sonido. Ya os digo que es versión primera para testear y fuera. Si el arma, pues munición no hay. Cosas que me gustan, pues ya así a simple vista, pues el manejo. Tiene un manejo mucho más fluido que la versión anterior, creo yo. O por lo menos esa es mi impresión, perdón. Los nuevos edificios, etcétera, etcétera. Como veis, el arma ya se le ve también que tenemos un silenciador puesto, etcétera, etcétera. El nuevo inventario, ya es un poco más a lo de IZ. Ya va por slots, perdón, en los que, pues, te ocupan espacio y eso. Esto es, pues, lo que tenemos equipado. Todos estos espacios como acceso directo. Pero bueno, por ahora eso funciona, etcétera, etcétera. Tenemos aquí el este, la comida. Ya os digo que es para testear. Pero bueno, a mí, por ejemplo, pues, me apetecía mucho ir viendo los cambios y tenía ya ganas de que sacaren la versión beta. He estado antes probando los servidores, pues, nada, pues, no sé, yo no he visto, vamos, que por ahora, versión beta, pues, está, está bien. Que, que yo aconsejo bastante el juego, básicamente. Yo, la, esto ya os digo, versión beta para probar. Y si no, pues, si queréis jugar de verdad al juego, pues, paséis la versión del juego tal cual. Y, y disfrutáis que yo me lo paso muy bien jugando, la verdad. Que hay fallos todavía, pero que, mira, esto también es nuevo, las decoraciones. No sé, pinta, pinta muy bien. A mí, a mí me motiva bastante. La verdad, ya os digo que yo me lo compré porque esta casa también mola bastante. Las nuevas edificaciones están muy bien. Va, va a dar bastante juego esto. Sí, sobre todo cuando, ya os digo, la, la versión final salga. Va a ser un juego bastante, bastante bueno desde mi punto de vista. Si os gusta esta estética. Y el tema del editor, etcétera, etcétera, pues, va a dar, va a dar bastante de sí. Y esperemos que se cumplan todos los planes. Y que todo salga como él quiere. Y podamos disfrutar de esta versión, pues, lo antes posible. Y que esté estable. Bueno, pues nada. Ya os digo que era un vídeo informativo. Más o menos creo que ya he explicado un poquito las cositas. Y por qué el vídeo. Y, nada. Simplemente deciros que os metáis en Steam. Y os bajéis el juego para jugar. Podéis jugarlo con colegas. Y, nada. Ya cuando esté esta versión, pues, veréis mogollón de gameplay sobre este juego. Que, ya os digo, que a mí me motiva mucho, ¿vale? Pues, nada. Hasta luego, chicos. Y que os lo paséis muy bien. See you. Y que os lo paséis muy bien. Y que os lo paséis muy bien. Y que os lo paséis muy bien.